Estas turias ahora mismo yo diría que no Porque estamos jodiendo la de puta madre, o sea que Defensivamente bien Y le pega duro el balón, nivel más que de sobra Para jugar en segunda, ¿piensas que Mosquera es una ganga Que esté libre? La verdad que no lo sé Elopi, ¿resubirás esto a Youtube? No, no, esto no lo voy a resubir Esto se queda aquí, pero bueno, aquí lo podéis ver, eh Mañana si queréis, resubido aquí Lo vais a tener aquí, ¿confías que Campuzano Haga que la baja de Manu García se note lo menos posible? ¿Confías en él? No De momento no, de momento Tengo cero confianza en Campuzano Único fichaje de enero Bien, lesión, juega 5 minutos, lesión Juega 10 minutos, lesión Y luego, además Tiene ocasiones clarísimas para hacer goles Porque les tuvo y les falló Toes No, no confío en nada en él, cero Pondría Mastung aquí Vale, vamos a ver los minutos Del amigo Kravets A lo largo de estas temporadas En la 17 y 18 Vamos a hacer un pelín de Evolusado En la 17 y 18 jugó 1500 minutos ¿Tres goles? No, tres asistencias Perdón ¿Qué tal, Fricore? ¿Por qué coño sale publicidad para impedir la ejecución de un niño? No sé, habla con el bueno de Transfer Market No sé, tío Suena el ex-sportinguista Dani Martín para el Málaga Porterazo Tuvo mala suerte con las lesiones Pero porterazo 100% Vale, 18 partidos jugó en total Unos 1500 minutos Me gusta el promedio de amarillas y rojas 7 amarillas y una roja Bueno, una doble amarilla En 18 partidos Sale casi a Una amarilla cada dos partidos Bueno, jugó con la selección Por lo que vemos aquí Amistosos con la selección En el 17 No convocado No convocado Suplente, suplente No convocado No convocado No convocado Suplente, suplente Aquí jugó un poco Mira, jugó cuando nos clavaron 3-1 Con el gol desde la portería Si no me equivoco De hecho, dio una asistencia aquí Que lo vimos el otro día En los vídeos que estuvimos viendo Que marca de cabeza uno Que falla la marca Isma Si no me equivoco Y bueno Suspendido doble amarilla Suspendido No convocado Bueno, esto en la temporada 17 Vamos a venir una más cercana 18-19 Un total de 23 partidos Dos asistencias Siete amarillas 1900 minutos Jugó contra Con Ucrania su 21 Contra Georgia su 21 Jugó contra Italia Bueno, jugó No convocado Suplente, no convocado Lesión Bueno, pues no convocado En primera con el Leganese Jugó contra el Valencia 20 minutos 45 contra el Girona Bueno, no miento Jugó aquí 90-65 Tal No convocado No convocado Suplente contra el Atleti Contra el Huesca Y luego Eso fue hasta enero ¿No? Ah no, mayo Copa del Rey Vale, jugó aquí Vale, pues nada Tampoco jugó mucho esta temporada 18-19 A ver la 19-20 Es más Gente Manu García Se entrenó hoy con Alavés Sí, ayer ya Se entrenó Sí, sí Ojalá ya cierten con los fichajes Porque las bajas de Manu y Yuka Ya, nada Son la hostia Huele a pufazo Terrible Pues sí Yo creo que De momento No nos está oliendo muy bien esto Bueno, 23 partidos en la 19-20 Con dos asistencias Y siete amarillas El de siete amarillas no baja Siete amarillas no baja Segunda división Con él Seguió jugando algo con la selección En el 18 Bueno, jugando no No convocado Suplente no convocado Esto ya lo miramos Esto ya lo miramos Esto ya lo miré Joder Esto ya lo miré Ah no, es que no aplique el mostrar 19-20 Buf 19-20 Locos 1100 minutos En la 19-20 En segunda Cuando lucidieron O sea, jugó Todo el primer tramo Hasta enero No jugó nada No jugó nada Nada Absolutamente nada Elo luego Coméntame por Discord Por donde pillas Las camisetas Eh... Y por Aliexpress, tío No te sé decir tampoco La bicha Ya preguntará a mi colega El vendedor Brandon toma Recinde contrato Para ir al Málaga Joder Ducuré suena para el Oviedo Pero no sé por qué Cobra tres kilos También dicen que están hechos Girka del Mirandés Que es muy bueno Y Luis Milen Lenin Lunin No creo Que venga Y David Costas Hizo temporadón con el Oviedo El año pasado Estuvo en Almería Pero no tuvo mucha continuidad Por un momento Pensé que estabas En un puto Hiciendo el String ¿No os gusta el Overlay? Si os gusta, sí ¿Qué pasa, Drago? Si os gusta, sí Vale, pues esta temporada Luego fue para el Lega O sea, fue para el Rayo Y ya jugó algo más Jugó 90 minutos Contra el Sporting Pero poco más Y vamos a ir ya A la temporada Del año pasado La más reciente La más reciente ¿Cómo llega este pavo? Bueno, pues llega Con un total De 1400 minutos En la Liga Electrasa Europa Liga Jugó Europa Liga Cuidado Fortuna Copa de Polonia Clasificación de la Europa Liga Y E-Winner y Liga Bueno Jugó contra el Benfica Un cuarto de hora Contra el Glasgow Rangers 90 minutos No lo convocaron No lo convocaron El único partido que ganaron No fue convocado Y el resto que jugó Perdieron todos No tiene nada que ver Vamos a ser positivos No tiene nada que ver Estos son simples números Porque mira aquí No convocado No convocado Tal jugó 70 minutos Y ganaron Bueno Tema amarillas Y eso ¿Cómo vamos? Nueve amarillas Y una asistencia En la temporada pasada En 1400 minutos En un total De 27 partidos Una asistencia Y nueve amarillas Una amarilla Cada tres partidos Bueno Una asistencia Pero no me estabais diciendo En el chat Que era un tío ofensivo Que subía Grande Muga Grande Muga Yes Yes Este no será el nuevo Brañes Porque tiene muchas amarillas Bueno yo ya puse A ver puse entre comillas Lo de motosierra ¿Sabes? Es mejor que Saúl Trae mucha mejor fama Que Saúl No no Escúchame Pero vamos a ver Que para ser Mejor que Saúl Hermano Con que no seas un tuyido De la virgen Ya te vale Subir sube Pero en Lugo No tenemos precisamente A Ronaldo Bueno a ver Estamos hablando Del El Ektrasa este Que no sé ni quién será El delantero ¿Sabes? Bueno Es que escúchame A ver Estamos hablando De que en el Sporting Tenemos de delantero Un centro a Yuka Ahora mismo Y Yuka no remata De cabeza no remata Con Azurda no remata O sea Tien que poner Todos los centros Para la derecha Mejorar lo de Saúl No es pensar En el playoff Estoy de acuerdo Con esa afirmación Porque Saúl Y un lateral Mediano Para segunda O sea De mitad de tabla Lo importante En un equipo Es mejorar Lo que había Por puestos Pero si es que Vamos a ver El lateral izquierdo Que tiene el año Para Saúl Sporting Y es Saúl El titular Y tiene lo mejor En el banquillo Que y es Pablo Pablo García Y es mucho mejor Que Saúl Mucho mejor Pero no jugaba No sé por qué Ekstraslaska Es la liga polaca Eso es Eso es La elektrakslaska Esta Saúl es de lo peor Que he visto este año El lateral izquierdo En especial en ataque Sí, sí, sí La liga polaca La liga polaca Salud no vale Ni para tomar por culo Es que joder macho Craves le dan mil vueltas A Pablín Ojalá 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 Yo encantado Que dé mil vueltas A Pablín Si yo encantado Si dé mil vueltas De puta madre Yo creo que Yuka acabaría Yéndose al Mallorca Pero se ve que no Están a punto de fichar A Daniel Sturridge Bueno, están probándolo ¿No? Que lleva sin equipo Desde marzo Yo no sé cómo Andará Sturridge La verdad Quiero decir Cuando estaba en el Liverpool Hubo una época Que era muy buena Cuando metía los goles Y celebraba Lo de así Hacía así Lo de la celebración esta Luego marchó Para Turquía Si no me equivoco Y perdí el rastro De Sturridge A Saúl en ataque Lo mejoro yo Saúl lo que tiene Bueno Los representantes Bueno, sería porque Lo necesitaba en el filial Digo de Pablín Bueno, no sé No sé Porque a mí Lo de que digas No, es que necesito Tener en el filial No, no me cuentes tu vida No me cuentes tu vida Vale, pues esto sería Un poco Kravitz A ver, a mí ilusionar No me ilusiona No me vuelve loco No hay un jugador Que digas tú Joder Qué fichajazo Como cuando vino Manu No Pero, bueno Entiendo que hay que tener Un lateral izquierdo ahí Para rotar Para competir Para lo que sea Y me sirve Sin más Esto sí que hay un fichajazo Rodrigo de Polpa Para Leti Y aquí tenemos Vamos a echar un ojo A lo de Sturridge Precisamente Mira, ya que lo estamos hablando Vamos a tal Sturridge Tiene 31 años Todavía Sturridge Cuidado Que yo pensaba Que tenía más Yo pensaba Que tenía más Kravitz Talle continua Creo Jonathan Silva Frank García Y Pedrosa Con mucha diferencia Puede ser Mario Puede ser Estuvo sancionado Sturridge Por apuestas ilegales Ah, bueno De puta madre Siendo sincero ¿Qué opinas De lo que ha sonado Y suena Pablo Viedo? No, no Suena bien Sobre el papel Suena bien Suena bastante bien De hecho Son jugadores Que ya tuvieron Algunos ahí Que saben Cómo funciona El equipo Que la gente Sabe cómo funcionan Los jugadores No sé No No lo veo No lo veo Nada de locos O sea Me parecen bien ¿Qué te parecen los Sturridge? Pues precisamente Lo estábamos leyendo Aquí tío Que El delantero Internacional Inglés Daniel Sturridge Es jugador del Manchester City Chelsea Boston Boston Wonders Bolton Wonders Joder Dique Boston Liverpool Westbrook Williams Y Travostosport Se ejecutará A partir de mañana Con el Mallorca Según ha anunciado Este martes El club Balear Daniel Sturridge Ha aceptado La invitación Cursada Por el equipo Que dirige El técnico Luz García Plaza Para que participe En los entrenamientos De la primera plantilla Dentro de su proceso De preparación Subraya el conjunto Bermellón Sobre el futbolista Que se acaba De recuperar De una lesión Sturridge Incorpora A la pretemporada Del Mallorca En calidad De agente libre Tras rescindir En marzo Contrato con el Travostosport Por un asunto Relacionado Con apuestas ilegales A ver Datos de rendimiento 329 partidos 120 goles O sea 329 119 45 No está mal Internacional Con Inglaterra Fue A ver No lleva El fichaje Si el pavo Está bien Físicamente Y está bien En forma Pues a priori Podría ser Un buen fichaje Para Mallorca Pero bueno Betis Saber Como estará Seguro Que no suben A aposta Para no tener Que comprar A este tío Ojalá Sea el mayor Problema Tener que Comprar a Cravets Por subir Sabes Sería un Problema De la hostia Si Sería un buen Fichaje Que no está Bien Ahora Ya no Lo van A fichar Sturris Va a ser Como Benarfa Aquí En Pucela Puro marketing Ya Benarfa Hostia Si Si que Cuando lo fichó El Valladolid Dije yo Joder Loco Cuidado Pero Luego Nada A ver Tuvo muy mala suerte Con aquella lesión Tando en el Newcastle Creo que Ahí Si se da El 60% Joder Si da un 60% Pues algún gol Meterá Que pasa Puchades Hombre Un inglés en Mallorca Mala pinta Hay que tener cuidado Con Magaluf Que pasa Modink Que no le dejen Pisar Magaluf Bueno Eso que veis ahí Que aparece En el En el chat Lo de No te pierdas La película Tal Eso es Una campaña Publicitaria Que Bueno Estoy haciendo Con Con el Con el Con la network Que me lleva Twitch Que me lleva Youtube O sea Que si clicáis ahí Que sepáis Que me ayudáis Y ya os fijasteis Que apareció Algún anuncio Por aquí de lado Así que Que no os cuesta Nada pegar ahí Un clic Y pegar un vistazo Lleva a probar O sea Que De momento Esperaría Que nos molestara Mucho Yo sabéis Que siempre Soy sincero Con vosotros No he llegado Ah Hostia Que si Eso que apareció Ahí No sé De donde ha salido Ya En publicidad Ya os lo digo yo No te pierdas Operación Si da el nivel De Budimir Puede ser la bomba Hombre El nivel De Budimir Budimir Dio mucho nivel Budimir dio mucho nivel Siempre te voy a apoyar Grande Edu De categoría Amor Después del directo Le podemos echar Ahí un ojo Si Va a aparecer De vez en cuando Como que pongo yo Un comentario En el chat Vale Sin problema Aparece con un link No hay ninguna trampa Ni ninguna historia rara Vale Y aparece por la pantalla Pues a lo mejor Algún momentín Hay una escenuca Y se pira No 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 Yo no me pongo A nivel de nada Simplemente va a aparecer En pantalla Y a lo mejor Ahora os aparece eso Y otro día os aparece Coca-Cola Y otro día os aparece Adidas O sea Eso ya es para probar Estoy probando cosas Yuka se queda en casa No No creo que se quede aquí Yo creo que se pira Eso es Eso es Juego en el Atlético de Madrid De la Liga Genuin Santander ¿Cómo? Juego en el Atlético de Madrid De la Liga Genuin Santander Siempre os voy a apoyar Saludos desde Madrid Grande Edu Ahí lo tienes Cuidado Un jugador del Atleti Ahí lo tienes Canta la piedra Al Sporting No lo sé Eso dicen El López Estuve contigo En el Sadar Unos años Hace unos años Eres un crack Es un máquina Grande y arreche Ojalá volver Tío Ojalá volver Que ahora creo que está guapísimo El estadio y todo con la obra Vale Vamos a echar un ojo por aquí A tema de De A ver si lo digo De segunda A ver que tenemos por aquí De rumores y Y moviles de ese ¿No? Vamos a ver los fichajes de segunda Por echar un ojo Ya que estamos Mira aquí está El Huesca De momento Espera Voy a meter un poco más de zoom Que vosotros Si no No lo veis El Huesca Un pelín menos Eso no me deja Bueno Ahí está Así me gusta Huesca Cris Salvador Del Sporting Valor de 400.000 Llega libre Mar Mateu Valor de medio kilo Del Castellón Llega libre Enzo Lombardo Este pavo Este pavo Todo el mundo dice Que llevo buenísimo La peña que seáis del mayor Que andéis por aquí Este pavo ¿Qué? El Enzo Lombardo Loco Todo el mundo dice Que buenísimo Este pavo No sé si será Para tanto o no No sé si será Para tanto o no ¿Qué te parece La cesión de Manu García? A ver Yo creo que Hielo normal Manu García Tiene que jugar en primera O sea No hay más No hay más Entonces bueno Si la alternativa Hay una cesión A la vez Pues desear Que vaya a fuego ¿No? Yuka la Championship En teoría dicen que sí Porque y donde más pasta hay Pero No lo sé Hielo me voy a jugar Una pachanga Hostia hermano A las 10 y media de la noche Luis Mise baila el Oviedo Eso dicen Sí, sí Puedes ver Estísticas de David Costas No jugó mucho En el Almería El año pasado Según me dijeron Por aquí Según me dijeron Santa María la Morevieta Fichajazo El delantero ¿No? Un pavo canterano Del Atletic Cedido al Málaga Joder Hay mucho movimiento Vamos a mirar ahora Era bueno Pero rompió tendón Amigo En su época del Racing Era de los mejores Enzo es muy bueno Pero se lesionó el año pasado Y no jugó hace dos En el Racing Fue el mejor Bueno A ver si pilla el nivel otra vez Lombardo estuvo en el Racing La temporada de la pelea del taxista Aquí en la Hostia que bueno Tío Aquí en la isla No entendimos Que se fuera gratis A la Huesca El de Racing Sí, sí Ojo que empiezan Los octavos De la Libertadores Hoy Juega a boca Hoy, ¿no? Los fichajes De la Ponfer ¿Qué te parece? Vamos a mirar Ahora a todos Bueno Los de los video Están contentos Guille Con el fichaje De costas Dicen que Que ellos molen Si fichaje No sé ¿Por qué jugadores Crees que han llegado Ofertas de pasta Aparte de por Yuca? Pedro igual Marinho Pedro, Yuca, Marinho Grajera y Guillerosa Estoy seguro 100% 100% Sí, juega a boca Sí, sí Vamos a mirarlos todos Vamos a echar un repaso A ver cómo va la historia Vale Ronald Gipsie El Huesca Desde el Numancia Fin de préstamo O sea, estaba cedido En el Numancia Juan Peñal Peñaloza También vuelve de cesión Joaquín Muñoz También vuelve de cesión Y En Guacali Que también vuelve de cesión Cuidado Este pavo Cuidado Un milloncete de valor Yo creo que Pueden usarlo perfectamente El Huesca Creo Bajas Eugenio Valderrama Que se va para la Oruca Libre Luisinho Lateral izquierdo Que tuvo en el Depor Y demás Se va para el Lake Soes Shinji Okazaki Se queda sin equipo Ojo, Mítico Okazaki El delantero este Que tuvo en el Leicester Valor aún De un millón Este tiene un millón De valor Este pavo Cuando el Ubillo En persona Cuando fui a ver el Huesca Contra el Sporting Tenía unos gemelos Chaval Vaya pegollos Loco Vaya pegollos Vaya pegollos Chaval A ver Pues yo creo que Este pavo Mercado va a tener No sé si aquí Pero Mercado va a tener O sea, va a jugar No creo que quede Que quede por ahí tirado No creo Bienvenido J. Ruiz ¿Crees que nos levanten Alguno? Ayuca fijo Y luego hay alguno más Eso yo no lo sé Pero Yuka fijo Fijo La Bonferradina Se llevó alguno bueno Un canterano del español Fue el último Y no sé qué más No me acuerdo Ahora lo miramos Ahora lo miramos Ahora lo miramos Si quieres poner algo Fichamos a Miura 154 se mueve Hostia, cuidado el Miura Es y el Mítico ¿Crees que es el lateral izquierdo De luego que lo ha fichado Sporting o qué? Correcto Alberti Correctísimo Este tío vive en Zaragoza Me lo junté yo de fiesta Y mide como un George A ir a costa Aquí en a A Shinji Natalia Lau Es que a Zaragoza Más o menos Elo Yo de los que dijiste ¿Qué crees? Que vinieron a vender Y a Grajera Tú? Yo a ninguno O sea Ayuca De vender a Ayuca Porque es por el que puede sacar Dinero de verdad Y porque y el que menos Evolución va a tener O menos futuro Los demás son todos chorvos De 20-21-22 Pedro López sin equipo Pedro Mosquera Sin equipo Cuidado eh Pues Mosquera no lleva Al centrocampista Para segunda Juan Carlos Real Sin equipo Rafa Mir Se va para el Wolverhampton Valor de 12 millones Rafa Mir Vale Pero no sigue Si sigue ¿no? No sigue Rafa Mir En el Huesca Si sigue ¿no? Aquí pon que vuelve A los Wolves Hostia No sigue Anda la Virgen Yo tenía la mentalidad De que seguía Amigo No estaba cedido O sea Fin de préstamo 30 del 6 Sergio Gómez Que fichó por el Landerlech De hecho Eh Yo estoy pago No sé por qué no jugo más La verdad Pero bueno Máfeo Máfeo Eh ¿Quién leí ¿Quién leí que tenía Máfeo Este año? Estía fichó por otro equipo Si no me equivoco Máfeo En primera creo ¿En primera o en segunda? ¿Cuál en segunda? ¿Puede ser el Almería? No Mallorca Puede ser Mallorca Mallorca Vuelve al Sporting de Portugal Y Babro Vuelve al Lazio Bueno Valor de mercado de altas De bajas 33 millones y medio Valladolid Cuidado Olaza Fichaje Dos millones de euros Pagó A Boca Juniors Subió del Valladolid A Sergio Benito A Calazar Y a Oriol Rey Steven Plaza Fichaje Que acaba el 12 de diciembre O sea el 31 de diciembre De este año Fichaje de media temporada O sea una cesión de media temporada O que todavía no acabó Que Tobeta desde la temporada Pasa Cediu No sé Ah no Estilu va Lo recupera Lo recupera En diciembre Está Cediu Ahora Y lo recupera en diciembre Vale 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 Está Cediu ¿No? En Independiente Ahora estará jugando allí Si no me equivoco Víctor García del Sabadell Eh Fin de préstamo Vuelve desde el Sabadell Víctor García Vale Diego Allende Desde el Lugo Carlos Doncel De la Ponferradina Y José Antonio Caro De la Ponferradina Anuar De la Poel Roberto Corral Del Numancia Mi madre Álvaro Aguado Del Fuenlabrada Secuga Sama Estipavo Sonó pa' aquí El verano pasado La hostia Macho Sonó pa' aquí El verano pasado Estipavo Recuerdo yo No se caran con él Este game tío Debe ser bastante irregular Debe ser bastante irregular Pero bueno Chris Ramos Acaba cesión El Hacen Acaba cesión Y muy delgado Acaba cesión Bueno Bastaron dos kilos De momento A ver que sacaron Por ahí Valdo Rubio Cedió al círculo De Brujas Chris Ramos Sin equipo Michel Herrero Sin equipo Hostia Michel Herrero Sin equipo Mítico Michel Herrero Jota Albenfica Se acabó la cesión Kenan Codro Se acabó la cesión Y Lucas Olaza Se acabó la cesión Pero lo ficharon Bueno No tuvo muchas salides El Valladolid La verdad No tiene muchas salides Ibiza Sporting Partidazo Ojalá te vengas Y después Nos vamos a pachar Y en diciembre Alberti Y en diciembre El partido ¿Dónde vamos a ir? Si ya el 19 de diciembre Sí 19 de diciembre Creo que Eibar Bueno Aquí sí que se prendió La wea Fichajes Sielva Pum Un millón Corpaz Pum Un millón Glauder Libre Javi Muñoz Libre Venancio Libre Franchu Libre Fransol Cesión Recuperen A Sier Benito A Álvaro Tejero A Roberto Lave Y a Catsior Salidas Quique García Palos Asuna Libre Paulo Oliveira Pal Braga Libre José Ángel Cote Palos Asuna Libre Dimitrovich Pal Sevilla Libre Pedro Vigas Pal Elche Libre A Sier Benito Palasteras Tripoli Pape Diop Sin equipo Alex García Sin equipo Pedro León Sin equipo Sergin Rich Sin equipo Takashi Inui Sin equipo Rafa Soares Se acaba la cesión Recio Se acaba la cesión Kevin Rodríguez Se acaba la cesión Muto Se acaba la cesión Alejandro Pozito Se acaba la cesión Y Brian Hill Con un valor De 30 millones Se acaba la cesión 30 millones De valor Brian Hill Que puta locura Que puta locura Brian Hill 30 millones De valor Ya chaval El guaje Que puta locura Macho Si Todos estos Irán para equipos De primera Obviamente Que locura Brian Hill Muy bien Bienvenido Sergio Ponferradina Copete Llega libre Desde Villarreal B José Naranjo Estisa Estisa también sonó Estisa sonó también Una pila a veces Pal Sporting De la hostia Desde el Tenerife Edu Espiau Desde las palmas Agus Medina Desde el Birmingham El Oviedo Fichó al paquetazo De David Costa Ellos están contentos Tío Uzzal Ellos están contentos Tío Ellos están contentos Tío Ya lo que hay Están contentos Tío Con el fichaje No hay más La del Betis La del Pico Aquí Sí Haremos un directo Otro día Aquí Dentro de los directos Que vamos haciendo Que será Viendo equipaciones De fútbol ¿Vale? Tengo una cuenta Que sube siempre 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 Todas las equipaciones Los iremos viendo Todas las que vayan Confirmando Para otro directo Ricard Puyol Del Español B Abdase Esti del Marítimo Libre Que esti no sé ni qué Lucho García Del Depor Un portero Que levantaron al Depor Los de la Ponferradina Becerra Y Musa Sidibé Del Córdoba Salidas Óscar Óscar Sielva Pal Eibar Un millonín Manu García Pal Nástic Gatsaniga Pal Racing de Ferrol Viezma Y Curro Sánchez Que esti sí que ye Esti sí que ye bueno Tío Esti tiene un golpe de balón El cabrón Pal Almería Libre Pablo Larrea Yacuama Magaghi Eduard Bolaños Sin equipo El Itin vuelve Pal Watford Manu Pal Castilla Carlos Doncel Para el Valladolid José Antonio Caro Pablo Valcarce Pablo Valcarce Para el Mallorca En el Mallorca va a sacarlo Seguro Para el Valladolid Panadero Para el Cádiz Sergio Aguza Para el Almería Y Moy Delgado Para el Valladolid Mirandés Mirandés de momento Del Arenas A una irrementería Ramón Juan del Cornella Onainda Del Giderblad Y Simón Moreno El Itin no vuelve Para el Watford El Itin está en el Depor ¿Y por qué sale aquí? Mira, mira Aquí sale que Marchó para el Para el Watford De vuelta de cesión Bueno, igual no lo Todavía no lo apuntaron Igual todavía no lo apuntaron Bienvenido Dasiansen Y Vcloth Bienvenidos Tema Ramón Juan Bueno Todo libre Eso préstamos Si os fijáis El Mirandés de momento Consiguió aquí la cesión De Anderson Arroyo Defensa central Del Liverpool Sub-23 El Mirandés Pues bueno Pues muchísimas gracias La verdad Es que te diga Salidas Pablo Trigueros Para el Depor Javi Jiménez Para el Málaga Y luego Limones sin equipo Carlos Julio sin equipo Mario Barco sin equipo Dani Vivian Para el Leti De vuelta Eric Girka Que es el que suena Para el Oviedo También Para el Estrella Roja De vuelta Leti suena para el Oviedo Creo Porque eso Sonó para el Sporting También Pero bueno Es que No sé Para el Sporting Suenen todos y ninguno A la vez Es lo que te digo O sea Y es lo que hay El empréstimo Es que se queden Weisman Y Marcos André Si hombre El Valladolid No tiene problema Opa Retener a esos dos No jodas Yo creo que no tiene problema No renove carnet No no Yo si renuevo Va a ser con renovación De opción B No voy a renovar opción A Ni A plus Ni nada de eso Iván Martín Que se va para el Para el Villarreal Acaba la sesión Chute Berrocal Mohamed De Farchini Víctor Gómez Víctor Gómez Chaval Para el español El carro Dos millones Nucos y medio Javi Muñoz Para la vez Joder Mira que pila Jugadores se piren De fin de sesión Es que el mirandés Al final Hace equipos A base de Sesiones a full El Cristo Esti Esti pavo También suena para el Sporting O sonó para el Sporting O sonará para el Sporting Pero vamos Que ni puta idea Un millón y medio De valor del Udinese Pero es que el Udinese Había interesados en su día Si no me equivoco Fue por mano O sea Que supongo que el Luque Ríen meter ahí Tenerife Yo renové con la A La B como era La B ya cambiaron El abono del año pasado Por el abono de Esti Y ya está Suena para lo vido Que pa Que pa Jameset Chau Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Jotanar Sí Cabrón Hoy se metió Girona ¿Cómo? Ah En el fichaje Sporting Siete veranos Tiene 24 años Y lleva sonando 24 años De veranos Del Sporting El Adi Zorrilla Al T Te dicen Sí, sí Eso leílo también Sí, sí Otro que también suena para el Sporting El Adi Zorrilla Sí, pero Te os digo que para el Sporting Suenen todos Tú busques en Google Yo qué sé Ignacio Otaño Sporting de Gijón El sondeo Al representante Es que seguro Que hay alguna noticia Random por ahí Seguro Seguro Segurísimo Sí, Naranjo Se fue a la A la Ponce Sí, sí Pero bueno Aquí Te ponen los que recuperen Decesión Y luego Te ponen los que salen ¿Vale? Aquí lo veis Cavabatze Cacabatze Para el Cracovia Libre José Naranjo Suso Santana Que se retiró Creo que se queda en el staff O algo por ahí Por el Por el Tenerife John Ander Serante sin equipo Ignacio Otaño sin equipo Luego Bruno Wilson Que acabó cesión Giovanni Zarfino Este también sonó para aquí Si no me equivoco Para el Sporting también También Pumas Rodríguez No Fichará por el Sporting Pues no lo sé La verdad Fransol Valentín Bada Del Almería Ramón Folch Este también jugó En el Oviedo Creo Va para el Elche Sergio González Y Germán Valera Vale Mira el Oviedo Lo que hablabais Mira Pierre Cournauf Del Sabadell Llega libre David Costas Desde el Celta Joder Tome tiene 26 años Joder Tío tampoco Oye tan mayor Joder Tiene un valor de un millón Y tal Y vino libre ¿Sabes? Ficharías a Rubén Castro Para el Sporting Si no hubiese renovado Con el Cartagena Sin duda sí Yo digo sí Yo digo siempre Rubén Castro Siempre Pero es malísimo Bueno a ver Yo digo lo que trae aquí Hay que ver como rinden El Oviedo Soy así Es un paquete De Manuel De Manuel David Costas Costas es más malo Que un dolor De lo que sea Joder Cualquiera que esté por aquí Del Oviedo en el chat Dirá Pero bueno Esta peña que son Unos hijos de perra Todos O me están jodiendo Mateus Hayas en el Mirandés Y en el Granada B Me moló Llega desde el Orlando City Cedío Desde la MLS Y este subieron Ludel B Y Ricky Rodríguez Que lo recuperen De una cesión De momento lleven Cuatro fichajes El Oviedo Cuatro confirmados Bueno Cesiones Fichajes y tal Contando a Javi Mier Que esto cuenta como fichaje Pasa de ser Amateur A ser profesional El Regresión Tiene mejores jugadores Jóvenes que Mareo Si en el Benjamín Creo que si En el Benjamín O en el Prebenjamín Creo que los tiene mejores Y sacaron Diegui Para Albacete Carlos Hernández Para El Corcón Sergio Tejera Este Este si que no lo entendí Macho Este Este Que este pavo Se haya pirado del Oviedo No lo entendí Me parece Top 3 jugadores del Oviedo De los mejores O sea Este no lo entendí No lo entendí Este O sea No lo entendí La verdad No sé si hay alguien Del Oviedo por chat Pero yo Esto Esto No lo entendí Que este pavo No siguen en el Oviedo Un Guchu De la Virgen Un Furador De la Hostia Ahí en medio del campo Ni puta idea Si 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 A mi no me parece Nada malo Este pavo Y bueno Tío No sé Hombre Quien quiere estar en Oviedo Estira capitán Y todo Creo Además va para el Cartagena Que dices tú Quien quiere el Cartagena Sabes Comparado con hombre Con el Oviedo No sé Tejeros bueno No está mal Pues no lo sé Si Si no Si tal Pero a ver A mi no me Desagradaba Y bueno Este pavo que era Muy bueno Este pavo lateral La verdad Luego Borja Valle Sin equipo Rodri Ríos Que el anterior También sin equipo El Cedric Este que yo no sé Ni si llegó a jugar Mira de hecho Ya acabó la sesión En enero Es verdad Brazao Que este tampoco jugó Nada El portero del Inter El Edgar González Del Betis Que este también Lleva bastante completo La segunda vale Bastante bien Pavo Espliga O Alto y tal Nahuel Que fue el mejor De los mejores de Oviedo Y el delantero este Que es Blanco Lechuk Volvió para los turcos Vamos a ver a Torrecilla Como lo gestiona En el Zaragoza No está fichado Tobía Pedro Está a prueba Borja Valle Rodri sin equipo De momento Eso pone ahí Está a prueba No está fichado Oficialmente Borja Valle Pide Racing De Ferrol Joder No, irá para el Depor Otra vez Igual vuelve para el Depor Vete todo a saber A trincar Ahí otros millonucos Mingotes Fin de sesión Vuelve del Mestalla De momento nada Es todo jugadores Que recupera de sesiones Mingotes Dasure Baselga Clemente Federico Vicoro Y Yannick Buila Todos jugadores Que acaben sesión Lo que fichó el Zaragoza Lo que fichó ¿Sabes? Jugadores que vuelven Y bajas Pichu Atienza Que se va para las Teras Trípoli Buila Que se va a cedio Alnastic Mingotes Que se queda sin equipo Zinamakia Que vuelve Acaba sesión Gabriel Hernández Que acaba sesión Del Celta Álvaro Tejero Acaba sesión Del Eibar Monamipe Iberras Que vuelve para la Almería Álex Alegría Que vuelve para el Mallorca Y Sanabria Que vuelve para la Letive Bueno Pues Torrecilla de momento Poco hizo La verdad Málaga Vamos a ver Málaga En Zaragoza Nos ponen como referente En campaña de abonados En Zaragoza Sí Por ponerlo Perfectísimamente Porque es verdad Que somos en segunda De los más potentes ¿No? Pero yo de momento No me lo ve Jony ya te lo digo Y Mario Está calentado Que no sé qué Que Manu García Que sin Manu García Yo no voy al molino Ha tomado por culo Que ellos den por culo O sea Cómo va esto En esta casa De momento Oción B Y es lo más Lo más Lo más factible En esta casa De momento Salvo que llegue algo Que nos motive O lo que sea Yo que sé Joder Sacaron todos los bonos Al parecer el Oviedo Se están haciendo un equipo Sporting 97-98 Bueno A ver El Oviedo Tan contentos Con lo que están fichando La gente allí Si no me equivoco Lasure que se está recuperando De un tumor Joder Que putada Pues el Toro Fernández No anda por Vigo Lo importante es Un jugador que te rinda En tu equipo De igual Claro, claro Eso está claro Era lo que hablábamos Rubén Vale, Málaga Paulino de la Fuente Esti sonó para el Sporting Te dicen que estaba hecho Pues marchó para el Málaga Jozabez Del Celta Javi Jiménez Del Mirandés Ismael Gutiérrez Del Atleti Un millón de valores En el Atleti Y recuperaron A Kelian Un portero Que trae una libiza ¿Quién salió? Este Povich Ya acabó Tuvo cedido una Medio año Volvió para el Limasol Orlando Sá Que se retiró Con 33 años Se retiró Se tío Keilan García Que se queda sin equipo Cristian Rodríguez Para la Extremadura Y así Yanis Ramani Para Almería Es bastante bueno Este pavo Bastante bueno Lo que lo hubiese Este año por lo menos Me pareció bastante bueno Un poco tontín Un poco zoquete Pero bastante bueno Calle Quintana Para Alcádiz José Matos Para Alcádiz Jozabez Para Alcelta Juan Soriano Para Alsevilla Mejías Y Muñoz Para Leganés Y Huesca Bueno Las Palmas Es si el chaval Que te dije antes De la Leti Amigo A mi renovar el abono Me parece una buena medida De protesta No renovar el abono Me parece una buena medida De protesta Contra la situación Del club Vualquier tipo Equipo sin dinero Te monta un equipo Decenta Va a ser jugadores libres Cantera y sesiones Pero Sporting De momento No ilusiona a nadie No, no Es que Es que Es que lo único que hiciste Fue Vale Hoy anunciaste a Kravitz Que hay un lateral izquierdo Y que hay que ver como tal Y que bueno Vale Porque hay que apuntalar La defensa Y lo veo bien Perfectísimo Un lateral izquierdo Para que compita el puesto Con Pavlin Pero es que El otro movimiento que hiciste Fue sacar a Manu García Que yo lo único que sabía Controlar un balón Y girase Entonces ¿Qué quis que te diga? Vale Las Palmas Unai Vega Unai Vega Desde la Real B Eric Ferigra Desde Torino Mujica Delantero centro del ISU23 Peñaranda Cedió desde el Watford Mítico Peñaranda Y Alberto de la Bella Me cago en la puta Ah, vuelve de cesión Vuelve de cesión Digo yo Para que traigan estos paus Alberto de la Bella Vale, vuelve de cesión Vale, vale, vale Salidas Alberto de la Bella Marcha para el Cartagena libre Edo Espiau Para la Ponferradina libre Aitami Aitami Sin equipo Javi Castellano Sin equipo Cristian Rivera Sin equipo Que este en teoría Lo quiere el Sporting Y dicen que ya está hecho Con el Sporting Este pavo Que estuvimos viendo el otro día Vídeos de él Y estuvimos reaccionando A cómo juega Y demás Este salió del Sporting Salió de la cantera del Sporting Del Sporting fue para el Oviedo Del Oviedo fue para el Barça B O luego fue para el Eibar Del Eibar fue para... O sea, este anduvo ya Por 7.000 sitios Y tienen 24 años 23 A ver Eh... No sé Hay que ver Y es lo que hay Y es lo que hay Peñarán de Gese Los reyes de las discotecas De Gran Canaria Este anduvo por no sé cuantísimos sitios Pero bueno A ver Mi padre dice que guste mucho este Que siempre que lo vio jugar Que gusta mucho Yo la verdad que Hasta que no lo ve aquí Si llegue bien aquí A Tumán sin equipo Dani Castellano sin equipo Sergio Ruiz al Charlotte Acaba la sesión En... Diciembre En el Charlotte FC La puta madre ¿En qué división está este? Joders en la plantilla Dos Pero como vas a tener Dos joders en la plantilla ¿O qué es esto? Primera división MLS 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 Este equipo de nuevo Este no me suena a mí De la MLS Este equipo de nuevo Eo Luego lo investigamos Si me acuerdo Cojones Charlotte Este equipo tiene que ser nuevo Si es nuevo este equipo Ah vale Empieza este año Vale, vale, vale No en la MLS No asciendes ni desciendes FSR La MLS son Yo como la NBA Son franquicias Tú pagues Y tienes plaza Luego está la USL La USL Que ya lo mismo Franquicias también Pero como de segunda división Digamos No al nivel MLS Como la segunda división Pero yo todo Ahí pagues Ahí no subes ni bajes Ahí según tienes más pasta Compres el jugar o no jugar Tampoco lo Entrenador Ponga el nombre del presidente Entrenador Miguel Ángel Ramírez Espera Miguel Miguel Hay que seguir al Charlotte Cuidado Tomás Cardona Godoy Cruz Robert González Del Betis Extremo derecho Cuidado Un millón y medio Que vuelve Jonathan Lateral izquierdo Que vuelve de la Almería Y Rafa Mujica O sea Perdón Salides Estos son Salides Perdón Salides Salides Que estoy diciendo que vuelve No Ya que se van O sea Volven a su equipo Fue en la Brote Altas Dos Una cesión del portero del Castilla Y Que vuelve de cesión Paco Puertas Desde el FC Qatar 50.000 euros de valor Jago en Dios Puedo comprar a Lucas Y yo con lo que tengo un banco A Paco Puertas Salidas Del Fuenlabrada Laudera Leibar Espinosa Sin equipo Paul Freixanet Sin equipo Hostia Freixanet Este suena Me la hostia Este pavo En donde jugó Este pavo Suena me la hostia No se de que Pero suena me la hostia Si si En Estados Unidos Va la Con sacudir En el NFL No hay descenso Va como la NBA Si si En Estados Unidos Si no me equivoco Hablo un pelín Desde el desconocimiento Pero Tanto NHL NFL MLS Y MLB Que la de béisbol Y todo con franquicias Tío Allí y todo A base de pasta A base de pasta Sabes lo que te digo ¿No? Bueno Rosic Vuelve a Almería Franchu Vuelve al Castilla Pinchi Vuelve al Extremadura Álvaro Guadalba El Valladolid Secu Gasama El Valladolid Y Borja Garcés Al Atlético de Madrid B Aquí Seguramente Dentro de poco En bajas Aparezca Randy en Teca Porque si pavo Es imposible Que lo puedan retener Tiene un mercado De la hostia si pavo Cartagena Ficharon Alberto De la Bella Libre A Caguaya Este también sonopal Sporting 20.000 veces 25.000 veces Sonopal Sporting De la cultura leonesa Richard Boateng Que este jugó en el Oviedo Si no me equivoco también Pablo Vázquez Sergio Tejera del Oviedo Antonio Luna Que ya lateral izquierdo Que estaba si no me equivoco En el Eibar también Y jugó en el Girona Parte de este año Y Vinicius Tanque Vinicius Tanque Cuidado Hay que hacer seguimiento A este chorbo Bajas A Burjania Que este tuvo en el Oviedo Del Oviedo Fue para estos A mitad de temporada Y ahora para el Gil Vicente Va a jugar con Murilo Me cago en la puta Que lo parió Chichizola Palperugia Carlos David Fornés Coulibaly Berto Callarga Sin equipo Dieron ni la baja La baja Berto Callarga Hostia No sabía yo Que Berto Callarga Se quedó sin equipo Estamos seguros de esto El Adi Zorrilla Y aludan como baja También aquí Estamos seguros de esto Chat De lo de Callarga O que pasa Pero para donde fue Acabó contra tu Pero Ah y no ficho por nadie todavía Hostia pues no lo hizo mal Este año en el Cartagena Joder No lo hizo mal Lo que jugó Si bueno Mesita me sale como baja Si si claro Obviamente El Adi Zorrilla Este que lo mismo Este es una También suena para También suena para el Sporting Como casi todos Cleandro Klesi Alex Gallar Este también suena para el Sporting 100.000 veces 100.000 veces Va para el Girona Datkovic Cristian López Y Ramón Azez Real Sociedad B Bueno aquí Aquí sí que ya Me pierdo un poco Tócate los cojones Lo primero que hacen Yo fichar un pavo Por 2 millones del Salzburgo En serio Peter Pocorni En serio La Real Sociedad B Acaba de lo primero que hace Y ficharon a un Eslovaku Por 2 millones de euros En serio Estamos hablando de esto O Que cojones pasa aquí Me estás contando En qué momento pasa esto O sea En qué momento pasa esto En qué momento pasó esto Pregunto No, no Comprado 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 John Carricaburio Bueno aquí Perdona si pronuncio Algún nombre mal Pero Lo subieron del C Sangali Lo subieron de Lo bajaron de la Real Sociedad Lucas Sangali Pensaba que era el Sangali De lo que digo yo 8 millones Roberto López Venga Para el primer equipo Para el filial 8 millones de valor Lateral derecho Alex Carbonell De la Real Sociedad C Teo Lucbert Del Real de Unión de Urú Que vuelve Javier Martón Que vuelve del Cova Donga Mira del Cova Duahuara del Mirandés Que acaba de cesión Zubiarra y Jorge Martínez Y qué vendieron por ahí Icaiz Jiménez al Córdoba Unai Veiga a Las Palmas Alec Pecha Al Atleti Unai Ruiz Aitor Aranzado Y Manuel Galarreta Y Teo Lucbert Sin equipo Teo Lucbert Sin equipo Vale Sí De la Baja Volvió y luego tal Y uno para tal Vale Que Luz Vale Está bien Vale Iñaki Recio Perfecto A Morevieta Bueno la Real Sociedad B A ver Y filial Al final Tiene buena pinta Al final La mierda De los filiales Tienen el límite En primera Bueno Yo Escúchame Mientras el Sporting Tiene en segunda Que todo lo que suba De abajo De segunda B Que sean todos filiales O sea de verdad Yo encantado ¿Por qué? Porque si queda Un filial primero Es impuesto Baja Entonces suben Segundo y tercero Y promocionen Cuarto Quinto Sexto y séptimo ¿Sabes? Yo he venido El rincón del banco ¿Sabes lo que te digo? ¿No? Muchos de esos Tendrán ficha de dos Pero jugarán en primera Harán un poco la trampa Entre ellos Tendrán ficha de esto Polivalente y demás Javier Martón es muy buen jugador Viene de 0-8 goles En 16 partidos en el Coba Muchos de esos A ver A Morevieta A Real Sociedad B Ojo eh Uno de los mejores Se fue al Bilbao De hecho mucha gente No lo sabe Pero los Lakers Antes de ser LA Eren de Minnesota ¿Ah? Pues ya ves Son cosas que pasen A Morevieta Oscar Gil Llega desde el Racing Miquel San José Buen fichaje este A priori Para segunda Malo será que no funcione De pivote San José Viene desde el Birmingham Tien 32 palos Bienvenido DPR Ojer luego Desde el Bilbao Atleti Marque Lozano Y que era Morrortu Bueno a ver El A Morevieta Y un recién ascendido Tien que hacer lo que pueda Si os fijáis Coste libre 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 Dos que ya acabaron Cesión por ahí Y listo Y bajes Y sin desciende El primer equipo Te puede salvar a ti Son todo ventajas Los filiales en segunda Ah si No sabía eso Que se podía hacer eso Ah por ejemplo Ah vale Ya entiendo Ya entiendo Suena Alex Pérez Y Unai Medina Si ¿Para quién? Para el Sporting Es lo que hay que fichar En la Morevieta A Santa María Portero de Logroñes Os es una Bueno pues mira Aquí no aparece ¿No? Todavía No No aparece ninguna Santa María Ibiza Apín Desde el Hércules Miki Villar Del Compos Bogus Del Leeds Cediu Y Héctor Martínez Del Aro Deportivo De Cesión Y bueno Sacaron a Bueno pues ya veis Héctor Martínez Y que López Jos Pérez Sergio Sirio Uno del Watford Que acabó cesión Kelian García Y uno del Atlético de Madrid Sergio Castel Burgos Andy Rodríguez Portero Eh perdón Mediocentro De Logroñes Alfonso Herrero Estillo que estaba en el Oviedo O tuvo en el Oviedo Desde el Marbella Libre Grego Frank García Marcelo Dos Santos Que vuelve de cesión Y dos Dios Bert Rivero Marcelo Barovero Javi Gómez Ryan Leak Leonardo Pisculici Sin equipo Sin equipo Bueno Alcorcón Carlos Hernández Libre El central del Oviedo Juan Hernández Del Celta Asier Córdoba De los Asuna Promesas José Aurelio Suárez Este hizo notar Para el Sporting 100.000 veces Si sale Mariño Pues José Aurelio Deportero de Reserva José Aurelio No sé qué Para Alcorcón Que va Alfonso Martín Del Atlético Baleares Que acaba cesión Pipo Jotxik Álvaro de la Torre Y Alex Escardo Sus boletos de cesión ¿Quién salió por ahí? Richard Boatengli Si os fijáis Casi no hay traspasos Casi no hay traspasos En segunda Cero O sea Traspaso de pagar ¿Sabes? Pero cero Pero cero Tranquilo Que en un año Saldrá el lugo de mierda Algún año salga usted Y dejaréis de tener suerte ¿De qué equipo viene Kravets? Del Leganés ¿El Sporting ya pasó? No, no, todavía no Un saludo Omarín Es que ninguno Ninguno está pagando Todo libre Excesiones Es la de su puta madre Bueno Menos el Eibar y tal Que hay más panoja Bajas Richard Boateng Para el Cartagena José León Para el Tenerife Ojeda Para el Ponfe Recopa Para el Coimbra Samuel Sosa Mira Para Talleres Va con el Guacho Acabó cesión Vuelvo con el Guacho Barbero Posasuna Cas Eupen Carros Enbalo Y en Guacali Para el Huesca Este es bueno Este es pago Yo creo que va a jugar En el Huesca Fijo Lugo Ross Del Villarreal David Mayoral Del Cádiz Cesión Y vuelven de cesión Por ahí Levedenko Alex Rey Y Sebas Moyano ¿Quién salió? Yaló Luis Ruiz Cristian Herrera Y Alex Rey Todos sin equipo Cristian Herrera Este es mítico Este es un mítico De la hostia Como oye que no renovó El Lugo A este pavo No se Lleva toda la puta vida En el Lugo Oye la sensación Que yo tengo Que lleva toda la puta vida En el Lugo ¿Sabes? Dos kilos El de la Real Bueno Pero es que al final La Real Sociedad Ve Pues si la Real Sociedad Y sabe lo que te digo Y pongo una ficha arriba Una ficha abajo Digo yo ¿Eh? Llego Allende Llego Allende Perdón Eh 600.000 pavos De valor Vuelve desde el Valladolid Cediu O sea Teniente Cediu El Lugo Un defensa Al Valladolid Que tan primera El Puma Que marcha para el Alavés Este y el que suena Para el Sporting También Que ver Veremos que pasa Chris Ramos También Eh Se pira para el Valladolid Ah no Perdón Al revés Al revés Joder Que son bajas Tío Joder Que tonto soy Coño Son bajas Que este y cedió Y luego el Valladolid Al Lugo Este y el Arabés Al Lugo Este y el Valladolid Al Lugo Joder Valladolid y el Lugo Cuidado eh Que tiramos el acento Victoria Guimaraes Con Federico Benazio Y Arvin Apia Este y pavo Lo mismo Este y pago en su día El Almería Una pasta por el de la hostia Para cederlo al Lugo 20 años todavía En teoría este fichaje Si no me equivoco En su día El Almería Levantó este fichaje Al Manchester O eso dijeron Suena para Tenerife Y para Spalmas Porque se cansó De estar en el Lugo Normal Deber dar las cojones Equipucho Pero Sporting No es excusa Ni tener peña libre Censión Este es un equipo Tío Como hace todo el mundo En segunda Si si tal cual Tal cual Tal cual Tal cual Bien el Sporting Gente Aquí va a ser rápido Vuelve Álvaro Vázquez Decesión en Sabadell Volvió Neftali Decesión del Mijalvi Estos son los fichajes Aquí Falta el de Kravets Que no está introducido todavía ¿Vale? Bajas Cristian Salvador Palhuesca Libre Mazambi Pal Winterthur Libre Manu García Cediu Al Alavés Javi Fuego Libre Carmona Libre Hernán Santana Libre Chumi Vuelve Olimpiakos Saulo García Vuelve Alavés Ya está Solo falta Aquí lo de Kravets Que todavía no lo actualizó El Kruk De Transfer Market Pero vamos Que ya lo que hay O sea que Escúchame Aquí va a faltar por añadir Uros Yurjevic Nuevo club Desconozco Valor de mercado 6 millones Coste 8 millones Emociona Se emociona la hostia Eso me gustaría Saberlo a mi Porque no renovo Javi Fuego Cachete Eso me gustaría Saberlo a mi Y vuelvo a invitar A Javi Fuego Desde aquí Desde mi humilde canal Si quieres venir un día A charlar Podéis clipearlo Y se lo mandáis Si un día quiero venir aquí A hablar Sin más Sin filtros De lo que salga De los huevos Como si quiera hablar De cuando tuvo uno el español O de cuando tuvo uno el rayo O lo que sea O contar Por qué no renovo este año Porque yo no me creo Que a falta de tres semanas Diga que él está pensando Que el que no quiere pensar En su renovación Pero que sería un honor Seguir en el Sporting Y acto seguido Al acabar Dice el Javi Rico Que ya que no quiso seguir No, no, no A mi no me engañes Pero bueno Algo habrá ahí Y algún día lo contará Supongo O no No sé Bueno Leganés Xavi Quintilla Se va Cediu Para el Villarreal No, perdón Bien Cediu Del Villarreal Quintilla Recio Vuelve desde el Eibar Agus Alonso Vuelve desde el Melilla Kravets Vuelve desde el Lech Poznan Pero ya salió Para el Sporting Vale Valor 800.000 Manu Garrido Vuelve desde el Hércules Josué Mejías Vuelve desde el Málaga Facundo García Vuelve Desde Valencia Mestalla Félix Ofoli Desde el Sanse Y William De Camargo Desde el Valencia Fichaje Bajas Bua Pal Sion William De Camargo Pal Deport Hostia Cuidado el Deport Fichando un pavo De valoración De 400.000 Pavos Esa es lo que te digo Esa es lo que te digo Pichu Cuellar Sin equipo Borja Bastón Sin equipo Valor 2 millones Sin equipo Borja Bastón Roberto Rosales Sin equipo Rubén Pérez Sin equipo Robert Ibañez Volvió para Osasuna Diego Conde Para el Atleti Ignasi Miquel Para el Jeta Lasure Palencia Rubén Pardo Miguel de la Fuente Para el Valladolid Promesas Para el Valladolid Promesas Para el Valladolid B Este usará luz seguro El Valladolid Este año Y Brandon Para Osasuna Almería Aquí sí Aquí sí Aquí sí Aquí sí Aquí sí chicos Aquí El Almería El jeque Aquí sí Escucha 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 Aquí el jeque Aquí sí Amigos Aquí sí Que hay pano Aquí no hay problemas Amigos Aquí el jeque Dice ¿Cuánto queréis? Samu Costa Del Braga ¿Cuánto quieres? 5,25 Toma 5 millonacos ahí Por Samu Costa Aquí M Del Barça B Pues venga 3,5 millones Morlanes Del Villarreal Pues 3 kilos Venga Puigmal Libre Desde el United Su-23 Juanjo Nieto Libre desde el Oviedo Curro Sánchez Libre desde la Ponferradina Que yo estoy Puigmal No sé si será bueno O mal o qué Pero Nieto y Curro Sánchez Son buenos Y el Puigmal Valiendo casi un kilo Mal uno será Recupera de cesión A Larío A Dragan Rosic A Ramani Que también es bueno A Fran Callejón A Jonathan de las Palmas Juan Ibiza Valentín Bada Iván Martos Mateo Piberne Sergio Aguza Y a Pia De putos locos Gastó casi 12 millones de euros El Almería Casi 12 kilos Lleva gastados Mercado Manu Morlanes Lo vendió Al Villarreal Por 4 kilos Corpaz Lo vendió al Eibar Por 1 kilo Dio baja Al Jerónimo Olario Para el Logroñés Jordi Escobar Cedió para el Barça B Paillou sin equipo Fran Villalba Se acabó la cesión Volvió para el Birmingham Que este también suena Para el Sporting Este también suena Para el Sporting Manu Morlanes Acabó cesión Bueno, acabó cesión Comprólo y vendió Lu Según veo aquí, ¿no? Acabó cesión Y Lu vendió por 4 Pero antes Lu Fichó Por 3 O sea, ganó un kilo Según esto Según esto Según esto ganó un kilo En la operación Según esto Sí, sí, sí En teoría Acabó cesión El 30 del 6 ¿Vale? Y Según esto Según esto Repito Lu compraron por 3 Altas 3 millones Y Lu vendieron por 4 No sé Sí, sí Sí, sí Ahí está la operación Según esto Hay un millón Por ahí por medio Que igual está Igual dijeron Oye, hacemos como que Os lo compro por uno Y puedo inyectar Yo un millón ahí Del petróleo Pues perfecto No lo sé No lo sé Ejecutó opción de compra Y el otro de recompra No sé cuándo sale Luis No lo sé No tengo ni idea Bueno, fin de préstamo Fin de préstamo Bueno, fin de préstamo Pero estos Samu Costa Quema y tal Estos los fichó Estos los Los fichó Jorge Cuenca Este sí que volvió Para el Villarreal Este internacional Y todo muy bueno Joao Cavallo Para el Nottingham Forest Ivan Hildo Si os fijáis Jugadores de valores 6-3-1-5 Brian Rodríguez De Los Ángeles FC 6 millones de euros También Acabó cesión Girona Pues de momento Recuperó De cesiones Yago López Maxi Villa Les Gallar Yaman K Este y pegó En su día Lo viado con el Girona Por él Y al final Marchó para el Girona Si no me equivoco Ceballos Jairo Izquierdo Este y si no me equivoco Andaba por la La Liga Alemana O algo así En su día Me suena O me quiere sonar Mojica Este y buen lateral Todos estos Vuelven de cesiones Por ahí Y luego salió Ramallo Que lo vendieron Por 700.000 pavos Osasuna Soni Libre Y Antonio Luna Libre Y todos estos Que se piraron Porque acabaron cesiones Monchu Pablo Moreno Monchu del Barça Este y bueno Fijaos Un millón y medio Un millón Cuatro millones Giancouto Una cesión aquí Encubierta Mira o sea Cesión de Manchester City Cesión de Manchester City Cesión de Manchester City Cesión de Manchester City Que cosas tú Lo del Girona Que buenos tratos Tienen con el Manchester City Luego dices Es que sois el filial Del City Vamos que Escúchame ¿Sabes? Que es verdad Joder Que lo estamos viendo Ojo Bienvenido Manel Oye ¿Cuántos somos por aquí? Creo que queda poco Para llegar a 16.800 Si no me equivoco Jairo ¿Qué dices? Es Samperi Juego en el Racing Juego en el Hanover Es de Cantabria Ah vale Ah y si era Jairo Vale, vale, vale Vale, vale Mira queden 7 Así que si Estás ahí detrás Y no sigues el canal Síguelo Joel Bárcenas Para Club Tijuana Acabo cesión Macho para Club Tijuana A tener los derechos El Club Tijuana De Joel Bárcenas Qué cosa más random ¿No? No sé Y ya está Ya no nos queden Equipos de segunda Gente Eh Hicimos un repaso De puta madre A todo el mercado La verdad A todo lo que hay Ahora mismo A día de hoy En el mercado Bueno Rui Patricio Fichó por la Roma Si os fijáis Carlos Baca Sigue sin equipo El Bulayedi A Esti del Villarreal Rodrigo de Paul Palaletio La Padula Leo Messi Que sigue sin equipo Sturridge Sin equipo Van Heusden Que fichó por el Inter Jotun Chiesa 60 millones de balones O sea Que ahí está la cosa Gente De momento de segunda No hay mucho más Bueno La Real Sociedad Que fichó Al Porter West Al Ryan No sé Hay cosines Tío Pero bueno De momento De momento Y lo que hay Cediu 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 Y contrato Bueno No se la inventaría Eso estaría firmado Cuando firmó Contrato No hay mucho más Igual que Manu Tenía firmado Que puede salir En primera Pero me hace mucha gracia No es que Si inventó Tenía eso No es que Escucha tú Cuando firmes eso Está firmando el jugador Está firmando el director Deportivo El presidente Está firmando todo el mundo No hay más Baca lo hizo oficial El Granada Hace media hora Vale Pues mira Aquí no aparece Tobias No aparecía Aparecía como libre Vamos Grande amigo Y Sturris al Mallorca Si Es ataque importado La noticia Y era primera noticia Que se va a entrenar Con el Mallorca Bueno Hay que ver Hay que ver también Si Si encaja Si no encaja Si juega más Si juega menos Si llega a jugar Porque igual no Llega a jugar O sea lo que te digo De momento van a probar Van a probar con el jugador Y bueno Pues iremos viendo Un poco por donde van los tiros Un poco que tienen así Por donde van los tiros Y es lo que hay Pero bueno De momento el mercado En segunda Hay movimientos El East United Cede al Al pavo este A Casilla para el Elche A ver Déjame echar un ojo A ver si hay alguna novedad más Del Sporting De última hora Pero Nada De momento nada Que ahora Pablo García Que tiene un nuevo reto Por cuenta de tal Que seguimos con 5 tíos Con COVID en el Sporting Que Campuzano Diz que no lleve delantero Que lleve un polivalente En fin No hay mucho más Que no lleve delantero Que no lleve delantero Que no lleve delantero